Yo llego por primera vez a una olla, y las ollas son espacios de tolerancia y de libertad, es decir, libertad para el vicio, no la libertad filosófica que todos añoramos, no, es una libertad donde no llega, ¿en qué consiste? No llega la policía ni el juicio de la familia, ahí yo puedo consumir libremente. Hay atavismos, cosas por allá profundo en la memoria genética del ser humano que hacen que a uno le guste la calle. Esa mirada no la tiene la sociedad, para la sociedad el problema es que es un karma, el diablo lo tentó, el diablo disfrazado de droga lo tentó y el tipo terminó en la calle. Y resulta que la droga es una de las muchas causas de la habitabilidad en calle, no la única. Descubrí mi conciencia fue por el bazuco. Y dado que es una droga prohibida, dado que impere a la exclusión, a la persecución, a la discriminación, encontré en la calle una zona franca para cumplir mi vida licenciosa. Por tradición, el habitante de calle ha sido atendido por grupos religiosos que con todo el amor del mundo ofrecen su dádiva en nombre de Dios. O sea, es una caridad, es una obra caritativa venida del cielo. Eso acostumbró al habitante de calle a que todo es una limosna, inclusive los servicios que presta el Estado, que forman parte de un derecho constitucional. Fueron 25 años de una fiesta demasiado larga, de la cual ya se acabó. Estoy en la resaca, en el desengollave. Al habitante de calle no se le invita a participar de su destino. Es un interdicto per se.